Vaya pulo reacoya Bapak disun, mokok Bapak disun Sangek mamakumu barangkali ada ya Mama Nora Niki sehingga ada lagu Bapak siun tembak Bapak siapa ini? Bapaknya Tika Bapaknya Tika Bapaknya Tika Sehingga ada lagu Kuleng aja ku Harapan Nga pan sadari Apa Apa Di pembilang Laku Masi Ula Dile Lara Daripada Dile Lara Pilih Bapaknya Tika 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 y y y y y y y y su mente Lo hacen y rey Y bueno, te piensas Cuatro de suerte Que la que te va bien Y no te va bien Y no te va bien Y no te va bien Por la isis Y no te va bien Y no te va bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!